Welcome students, esta es la parte 5 del examen del Breakfest de inglés. El nombre de esta parte se llama Reading Comprehension Text. Vamos a entender la estructura de esta parte, tipo de preguntas, opciones de respuesta y sobre todo cómo acertar a la respuesta correcta de esta parte. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, como bien les dije, tenemos un texto. En esta parte del examen vamos a encontrar más o menos de 3 a 4 párrafos robustos con mucha más información detallada. La información amplía, ¿sí? Algo muy importante para entender en esta parte es que el Statement viene en español, que es el Statement, el anuncio, lo que usted tiene que hacer. Y entonces viene en español y usted va a encontrar 3 opciones de respuesta, A, B o C. No viene de A1, entonces tenemos 3 opciones de respuesta. Siguiente dato importante, en esta parte 5 del examen tendremos 7 preguntas con 3 opciones de respuesta, no más de 7. Algo muy interesante para poder, digamos, acertar en la respuesta correcta es que el nivel de complejidad en el examen aumenta. Quiere decir que pasamos de A2 a B1. ¿Cómo sabemos eso? Por el tipo de texto. Sí, generalmente encontramos información muy específica en relación con lugares, biografías, libros, películas. Y es B1 porque la información es demasiado específica en términos de lo que van a preguntar. Algo muy importante para saberlo aquí es qué tipo de textos vamos a encontrar. Son muy experienciales o son de biografía. Entonces, hablamos de una persona muy famosa, vamos a encontrar el dato específico de cuándo escribió ese libro o quién lo escribió. Si hablamos de un lugar en particular, ese lugar, cómo se ve, cómo huele, cómo lo describe una persona particularmente. ¿Listo? Con toda esta información, usted obtendrá los mejores resultados en la prueba ICFES de inglés. See you next time.